Alfred Hitchcock presenta Hoy vamos a contar la historia de una mujer que se desvanece en el aire. Por cierto, ¿sabían ustedes que el viento parece ser responsable de muchos incidentes y desapariciones? Es un hecho que vale la pena saber. Y bien, en caso de que reconozcan parte de la historia, no se preocupen. Es familiar porque es todo un clásico del género. Mucha gente ha usado esta leyenda de forma muy rentable. Se han escrito dos novelas del tema y se hizo una película que se llamó La dama desaparecida, hecha por un personaje no menos conocido llamado Alfred Hitchcock. También se refirió al tema Alexander Wilkos en su novela Mientras Arde Roma. Aquí veremos nuestra versión de esa famosa historia, pero no estamos seguros de si a ustedes les gustará. Ahora será mejor que me quite de en medio para que vean mejor. Voy a coger un poco de aire. La dama desaparecida. ¿Cuánto es? Mejor dicho, cambia... Tome. Merci, mademoiselle. Oh, bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. No sé a qué se deberá este cansancio. Me encontraba muy bien en el barco. Dentro de cinco minutos podrás descansar. Bonsoir, madame. ¿Vos a ver? Perdone, pero no entendemos francés. ¿Sería usted tan amable de hablarnos en nuestro idioma? Oh, disculpe, mademoiselle. Preguntaba si han reservado habitaciones. El nivel de ocupación es alto en este momento. Enviamos un telegrama hace seis semanas desde la India. Winthrop. Winthrop. Ah, sí, aquí está. Bueno, verán, lo siento, pero es que ha habido un pequeño error. Bueno, no error, es que no tenemos habitaciones. Solo tenemos una para las dos, no dos como solicitaban en su telegrama. París está lleno por la gran exposición mundial, pero verán como... Bien, muchas gracias, será suficiente. Por favor. Botones, acompaña a las señoras a la habitación 342. Por aquí, madame. Una bonita habitación. Y mira, mamá, un reloj de oro idéntico al que tenemos en casa. Las cortinas son de terciopelo y la cama parece muy antigua. Querida, una habitación preciosa. Mamá, estás muy cansada, ¿verdad? Siéntate a descansar en el sillón mientras abro la cama. Permítame, mademoiselle. Gracias. Ya puedes meterte en la cama cuando quieras. Estupendo. Me cambiaré más tarde. Gracias por venir tan deprisa. Estoy de guardia en el hotel para la comodidad de los huéspedes. Pero dígame, ¿cuándo se quejó su madre por primera vez de sentirse cansada? En el barco, muy cerca de París. Pensamos que sería por el calor. ¿Ha dicho que han venido desde la India? Sí. Hemos venido a ver la exposición de camino a casa. Y ahora, con mi madre sintiéndose así, casi hubiera deseado irnos directamente a Inglaterra. Disculpe. Solo tiene un poco de fiebre. Doctor. Doctor. Hay un pequeño problema. La medicina que hace falta hay que prepararla. Y me temo, mademoiselle, que no podremos encontrar una farmacia abierta a esta hora de la noche. Por tanto, es preciso que busquemos lo que necesitamos en otro sitio. Mi mujer, por suerte, está legalmente autorizada para dispensar medicamentos. Ahora tiene que llevarle usted un mensaje, mademoiselle, y volver con el medicamento inmediatamente. Lo siento, pero yo no puedo ausentarme del hotel a estas horas. Así que deberá ir usted sola. No. Oh, tiene razón. Una chica tan joven no debe ir sola. Por eso, la enviaré en mi propio carruaje. El cochero conoce el camino y la llevará y traerá con toda seguridad. No puede enviar un mensajero. Oh, no, madame. No podemos fiarnos de un mensajero con toda la ciudad en fiestas. Lamento que tenga que hacer esto, pero si tuviéramos teléfono en casa, llamaría a mi mujer y ella estaría encantada de traernos el medicamento. Volverá enseguida. Mamá, no te preocupes. Me aseguraré de que la señora esté atendida mientras usted está fuera. Hasta luego. Espere aquí, mademoiselle. Debo preparar la medicina. Tardaré tiempo en hacerlo. Por favor, tome asiento. Gracias. Lamento haberla hecho esperar tanto, pero esto hay que prepararlo con sumo cuidado para... Sí, sí, gracias. Merci. Adiós. Tengo que volver con mi madre y... Ha pasado tanto tiempo. Es casi medianoche. Bonsoir, mademoiselle. Por favor, deme la llave. Número 342. ¿A quién desea ver, mademoiselle? Veo que lo ha olvidado. Yo me hospedo aquí. ¿Perdón? Dígame a quién desea ver. Yo quiero la llave de mi habitación. ¿Su habitación? ¿Su apellido, por favor? Winthrop. Señorita Winthrop. Estoy aquí con mi madre. Winthrop... No está... Lo siento mucho, mademoiselle. Es evidente que... Bueno, creo que se ha equivocado usted de hotel. ¡Oh, Dios mío! Pero este es el hotel. Lo recuerdo todo. Y a usted también. ¿No recuerda que pedimos dos habitaciones y nos dio una? Además, firmé en el libro de registro. Lo siento, mademoiselle. Mírelo usted misma. Número 342. Señor Duchesne. Está con nosotros desde hace unos días. La ciudad está llena de turistas. Hay mucha confusión. Simplemente se ha equivocado usted de hotel. Eso ocurre a veces, mademoiselle. Sé que no me he equivocado de hotel. Me acuerdo de usted y del número de habitación. Mi madre está aquí arriba. Y se encuentra mal. Debo ir con ella. Mademoiselle... No puedo permitirlo. El señor Duchesne ha advertido que no debe ser molestado. No, no le creo. Sé que está aquí. Por favor, mademoiselle. Mire, ahí está el botones. Él subió el equipaje. ¿Botones? Sí, señor. La señorita dice que ya ha estado aquí antes y quiere saber si usted la recuerda. No, no. Yo no la he visto antes. Haga memoria. Usted no subió el equipaje a la habitación. Yo no, mademoiselle. ¿Y el doctor? Me envió a buscar esto. Él lo sabe. Estará con mi madre en este momento. Lo siento, pero el doctor no se encuentra aquí. ¿Y no volverá hasta mañana? No puedo entenderlo. Me envió a buscar esto. Y no ha esperado que volviera con ella. Mademoiselle, si hace usted memoria, verá que es imposible que esté en el hotel correcto. La camarera, ¿dónde está? Ella se lo dirá. Lo recordará. Lo sé. Diga a la camarera de la 342 que venga, por favor. Enseguida, señor. Mademoiselle, será un placer darle habitación para esta noche. Creo que es mejor esperar a que sea de día para localizar el hotel que está usted buscando. Porque por la noche no es... Desde luego que no. Debo encontrar a mi madre. Está enferma. No es algo que pueda esperar hasta mañana. Buenas noches. Recuerda que en la habitación 342 cogió el sombrero de mi madre y preguntó si había 342. ¿O hay un caballero en la 342? El señor Duchesne. ¿No se acuerda usted de mí? Mi madre está enferma. Lo siento, Mademoiselle. Pero... Mademoiselle, yo la acompañaré a una habitación. Así podrá serenarse y quizás por la mañana pueda recordar mejor. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Dónde está mi madre? Sin duda la encontrará, Mademoiselle. La habitación número 254 es muy, muy agradable. Espera que me vaya a la cama sin saber dónde se encuentra mi madre. Mademoiselle, creo que está claro que su memoria le falla. Sin embargo, puede ir usted a preguntar a otros hoteles y... Pero yo sé qué es este hotel. Tiene razón. Estoy muy cansada. Me iré a la cama a pensar. Debe de haber alguna explicación. Sin duda, Mademoiselle. Por supuesto que la habrá. Cuando haya descansado, podrá considerarlo y sabrá la verdad por usted misma. Usted primero, Mademoiselle. Ahora, Mademoiselle, váyase inmediatamente a la cama. ¿Se sentirá usted mucho mejor por la mañana? Puede que sí. Buenas noches, Mademoiselle. ¿No estaría mejor en la cama? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Dónde está mi madre? Yo sé que este es el hotel y recuerdo a todas las personas. A todas menos al doctor. Firme en el libro de registro. ¿Tiene que haber una explicación para esto? ¿Es que me estoy volviendo loca? Oh, no. Claro que no, señorita Winthrop. Como ha dicho, tiene que haber una explicación. Tengo con claridad a esas personas que ahora niegan haberme visto antes en el hotel. Tengo mucho miedo. Necesito que me ayude. La embajada está dispuesta a ayudarla. Creo que lo mejor es que se ponga en contacto con parientes de Inglaterra para que puedan... No pienso irme de París sin mi madre. Señorita Winthrop, ¿qué motivo pueden tener las personas del Hotel Madeleine para tal conspiración? Eso es lo que me gustaría saber, Sir Everett. Sí, claro. Es lógico. Ha hecho bien en llamarme, Farhan. Pero creo que... Creo que usted será capaz de resolver esta situación. Sí. Está en buenas manos, señorita Winthrop. El señor Farhan le ayudará en todo aquello que le sea posible. ¿Entendido? Buenos días. Piensa que me he vuelto loca. Señor Farhan, ¿usted cree algo de lo que acabo de decir? Estoy dispuesto a creerla en todo, señorita Winthrop. Empiece desde el principio. Ah, Midos, por favor, llame a Marsella y pregunte si la señora de Herbert Winthrop y la señorita Diana Winthrop llegaron en el azayete el 18 de agosto y tomaron el tren a París. Sí, señor. Ni siquiera cree que mi madre estaba conmigo. Yo sí creo que estaba con usted. Pero hay que demostrarlo. Ahora, ¿no sería útil que viniese algún pariente de Inglaterra para ayudarla? No hay nadie excepto la tía Minerva. Tiene muchos años y es sorda. No tiene sentido que venga. Como veo, está usted sola, ¿verdad? Mi madre también está sola y enferma, quizá muy enferma y ha desaparecido. Ni siquiera ha tomado la medicina que él me indicó. ¿Dónde fue a buscarla? ¿Sabría ir a ese sitio? No, creo que no. Un carruaje cerrado me llevó y me trajo después. Es esto, ¿verdad? Lo desenvolveré. Quizá la etiqueta nos despele algo. Señorita Winthrop, no es una medicina. Es solo un frasco de agua de vitel y se vende en cualquier sitio. Pero es lo que me dio aquella mujer, la esposa del médico. Y me hice esperar casi dos horas para esto. ¿Por qué? Señor, la compañía Naviera dice que la señora Winthrop y la señorita Diana llegaron a Marsella el 18 y que luego cogieron el tren hasta París. Gracias, Midos. Señor. ¿Ahora vendrá conmigo al hotel para hablar con esa gente? Por supuesto. Y cuanto antes. ¿Qué más podemos decirle, señor? No recordamos a esta señorita. Nadie aquí, ni el Botones, ni la camarera. Está muy claro que la señorita sufre alucinaciones. Usted sabe dónde está. Lo sabe. Señor, le aconsejo que busque ayuda médica competente para la señorita Winthrop. Señor Farhan, ¿no creerá que yo...? Todos creen que... Buenos días y muchas gracias. Supongo que no habrá desayunado. Vamos. Fue una espera muy larga. Aún estaba allí cuando dieron las 12. No sabía que... El teléfono. El doctor... El doctor me dijo que él no tenía teléfono. Tuve que llevar yo una nota porque no podía hablar con su esposa. Y cuando me marchaba, sonó el teléfono. Aquella mujer estaba en la puerta y no cesaba de sonar. Ella cerró la puerta enseguida, pero yo pude oírlo. Todo eso es muy interesante. Pero es la única que lo oyo. No creo que sea útil. Oh. Oh. Ya sé. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? Sé exactamente cómo es la habitación número 342. Verán, nunca he estado en París y sería imposible saber qué aspecto tiene. No habría entrado en ella si el señor Duchesne llevase allí varios días. Eso es verdad. Dígame, ¿cómo es la habitación? Las cortinas son de terciopelo verde. El papel de las paredes es rosa. Y hay un reloj dorado. Un sofá en color gris, una alfombra gris, una pequeña mesa oval a su lado y una cama grande con dosel. Eso es todo lo que recuerdo. Oh, y una lámpara. Acompáñeme. Iremos a esa habitación. No lo permitirán. No me dejaron entrar anoche. Puede que hoy sí. Pase, mamá señor. El reloj y todo lo demás es diferente. Lo mejor es que regrese a Londres para descansar. Nosotros investigaremos la desaparición de su madre. Si se queda aquí, seguirá torturándose. De acuerdo. En la embajada se le facilitará pasaje para el barco de mañana. Le buscaré una habitación tranquila para esta noche porque no querrá quedarse aquí. Por supuesto, odio este sitio. Iré a ver al recepcionista. Dice que el María Antoinette es un hotel tranquilo. He reservado habitación. ¿Están pintando el hotel? Sí, la exposición obliga a cuidarlo muy bien. He cambiado de opinión. Quiero quedarme aquí. Oh, no. Estará mejor el hotel de... Lo siento, pero me quedo. Espere. He cambiado de opinión. Me quedaré aquí esta noche. ¿Aquí, mademoiselle? Sí, aquí. Pero si... Bueno, como decía que... Señorita Winfrow, por favor. ¿Hay algo por lo que no deba quedarme aquí? Oh, no. Pero, como decía usted... Quiero la habitación 342. Oh, no. Esa... Está reservada. No puedo. Sin embargo, hay una igual o más bonita para mademoiselle. ¿Igual de grande? Oh, sí, o quizá algo más grande. En ese caso puede dársela a quien haya reservado la 342. No. Es imposible. Oita... Estoy segura de que no han escrito para reservar la 342. Habrán pedido una habitación grande, ¿verdad? Así que no hay motivo para que yo no tenga la 342. ¿Tendrá problemas si le da esa? No, pero es muy raro. No es habitual. La habitación está asignada. Si sigo pensando que es la misma, nunca se me irá de la cabeza. Si insistimos, es porque ella ha tenido una mala experiencia. Y si le calma quedarse en esa habitación, no veo por qué se opone. Señor, es algo que me es indiferente, se lo aseguro. Pero le advierto que resulta muy cara. Oh, si es tan cara, será mejor que me olvide. Pero me gustaría volver a verla. Por favor, solo quiero asegurarme. Está bien. No puedo decidirme. Señor Farhan, ¿qué opina? ¿Vale la pena pagar tanto por un poco más de espacio? Por otra parte, no sé cuánto tiempo estaré aquí. ¡Mire! ¡Mademoiselle! ¡Mire usted el papel! Es el dibujo que describí. Lo han decorado con otro papel. Mademoiselle, eso es ridículo. No le preste atención, señor. Lo sabía. Claro que lo sabía. Este papel huele a pegamento, señor Farhan. Toque la pared. Está húmeda. Aún no se ha secado. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que han hecho con mi madre? ¿Por qué tardará tanto? ¿Cómo ha muerto tan rápido? ¿Por qué no me lo aclaran de una vez? Tranquilícese, Diana. No sé por qué ha ocurrido. Solo querían hablar con Sir Everett. Estará aquí dentro de un momento. Siento haberla hecho esperar, señorita Winthrop. Siéntese. Pero esto es algo muy... singular. y difícil también. ¿Qué ocurre, Sir Everett? Dígamelo, por favor. Señorita, debo decir que nosotros, en la embajada, nunca habríamos aprobado algo así. Nunca. Pero... hemos sido presentados con las cosas ya hechas. No hay nada que hacer al respecto. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué? El doctor vio enseguida que su madre estaba muy enferma. De hecho, gravemente enferma. La envió a una búsqueda absurda para tener tiempo suficiente de organizar su traslado a otro sitio de forma secreta. ¿Organizar? ¿Y por qué tenía que ser secreto? Sé que es muy duro para usted. Muy duro, sí. Solo intento explicarme lo mejor que puedo. Pero... verá... Antes de que usted volviera al hotel, su madre ya había fallecido. Pero... ¿Cómo es posible? Si estaba perfectamente por la tarde. Lo sé, lo sé. Debe entender que no aprobamos sus acciones ni por un momento. Pero es casi comprensible lo que hicieron. Han gastado millones en la exposición. La ciudad está llena de turistas. Los hoteles están llenos de... Pero no sé por qué mintieron todas esas personas. ¿Por qué querían ocultar que mi madre estaba en París? ¿Por qué lo hicieron? Ellos solo acataron órdenes. Tan pronto como el doctor comunicó lo de su madre a las autoridades, el gobierno francés intervino y dio órdenes explícitas a todos. ¿El gobierno? ¿Por qué? Mi madre nunca había hecho nada malo. ¿Dónde está? Quiero llevarla a casa a Inglaterra. No puede ser. Olvídelo. Me temo que es imposible. Verá usted. Su madre murió de peste. De peste bubónica. Me alegro de ver que muchos de ustedes siguen con nosotros. Al final de la historia se sugiere algo preocupante que deseo aclarar inmediatamente. Se alegraron de saber que la historia entre Diana y el señor Bassi la acabó felizmente. ya que no se casaron. No sé si estarán de acuerdo conmigo pero es lo mejor que les pudo ocurrir. Enseguida regresaré. Bueno, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Sin embargo, no me doy por vencido. Volveré muy pronto con otra nueva historia de esta serie sobre situaciones trágicas. Adiós. Por cierto, creo que la actriz principal estuvo muy bien. ¿No les parece? ¿No les parece? No les parece. No les parece. ¡No, no les parece. ¡ivas! ¡Gracias!